Todos en algún momento deseamos tener algún superpoder y antes de que me tires de al... No, no, no te vayas. Antes de que me tires de aloca te doy 3 segundos para recordar ese gran berrinche que le hiciste a tu mamá. Y que te empezó a regañar y tú deseaste con cada fibra de tu ser desaparecer de ese momento. Te doy 3 segundos para que lo recuerdes. ¿Ves cómo no suena tan descabellado? Creo que todos quisiéramos tener superfuerza, poder volar, poder ser invisibles, poder leer mentes o alguna otra cosa rimbombante fuera de las habilidades comunes del ser humano. Y por eso hoy te voy a hablar de My Hero Academia. Yo soy Marisol Lobo. ¡Comenzamos! My Hero Academia o Boku no Hero es un anime que podemos disfrutar a través de la plataforma de Crunchyroll creado por el mangaka Kouhei Horikoshi. Que nos presenta un mundo donde el 80% de la población posee dones. Algún superpoder, alguna habilidad especial. Imagínense eso. Solo imagínense que el 80% en la ciudad de México, por poner un espacio determinado, tenga poderes. A lo mejor la mayoría de la gente ni siquiera usaría su coche porque vuela o porque puede dar brincos muchos metros. Cualquier poder rimbombante que se les ocurra puede pasar en este anime. Se los juro, todo es posible. Y así como hay un 80% que sí tiene poderes, hay otro 80% que no tiene nada. Que es como un humano común y corriente. ¿A qué caray? Soy yo. Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. Y dentro de este 20% de la estadística conocemos a Izuku Midoriya, nuestro protagonista de la serie. Que él desea con cada fibra de su ser ser un superhéroe como su grande, su ídolo. All Might. Pero pues cumple con el 20% de la estadística y no puede ser así. Lo cual hace que tenga como una depresión. Pero él lo toma por el lado bueno y comienza a estudiar a todos los superhéroes que lo rodean. Desde sus compañeros de clase hasta el más grande héroe proyectado en la televisión a parte de All Might. Y empieza a hacer un análisis profundo de cada técnica y de cada movimiento de los que lo rodean. Claro, esto obviamente le atribuye un gran bullying por parte de muchos compañeros. Empezando por Baku Okatsuki. Que es el juzbando de muchas. No se los voy a negar. Es hermoso ese muchacho. Pero tiene un temperamento que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda! Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que Izuku se topa un día con su gran héroe. Con All Might. Y él le dice, necesito ayuda. Porque mis poderes se están debilitando. Necesito un heredero. No les voy a explicar un mucho trasfondo de esto. Porque necesito que ustedes vean la serie. Ya van cuatro temporadas. Si gustan que hablemos más de esto, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Esta serie es grandiosa. ¿Por qué? Porque te explica que un ser humano común y corriente puede ser el gran superhéroe que todo el mundo necesita. O bueno, al menos ser el gran sucesor del héroe más poderoso del mundo. Lo que ya implica una responsabilidad muy grande. No es así, Spider-Man. Y Deku, en su gran amor por ser un superhéroe. En su gran amor por salvar a la gente. Por ser útil socialmente incluso. Le dice, órale. Yo entreno. Te lo juro. Yo voy a entrenar todos los días. Y voy a ser como tú. Y voy a trabajar muy duro. Y te lo juro, All Might. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Voy a ser un gran superhéroe. Pero para esto tiene que entrar a la UA. Es la gran academia donde se entrenan a todos los superhéroes. Y de donde salen grandes nombres. De hecho, de ahí te explican que salen grupos ya formados. O superhéroes en solitario. E incluso alguno que otro superhéroe frustrado que termina siendo villano. Pero esas cosas no pasan. Entonces consigue que Deku entre a la UA para poder entrenarse y ser un gran héroe. Amigos, ¿por qué les platico de esta serie? Creo que tiene un gran valor. Y explica muy hermoso cómo el ser humano puede ser un gran superhéroe. Sin necesidad de tener fuego en las manos. Sin tener el cuerpo del Capitán América. O sin tener algo extra. Simplemente el tener un buen corazón y un deseo por ayudar a la gente. Hace que ya seas un superhéroe en carne viva y diario. Entonces esta es una gran serie que ustedes pueden disfrutar. Disfrutar si son supergeeks. Si son amantes del anime. De los superhéroes. De los shonen. Esta es una gran serie que pueden disfrutar. Y se las recomiendo con todo mi ser. Yo soy Marisol. Les dejo un beso enorme. Y nos vemos a la próxima. Recuerda estamos en The Script. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Para recibir todas las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué?